Hoy en Meganoticias, Buque Cuauhtémoc lleva un mensaje de esperanza al mundo entero. Pescadores solos y apenas sobreviven a fuerte crisis económica. Impera clima de inseguridad previo a la jornada electoral en la zona norte. Esto y más información dos minutos antes de las ocho de la noche por el canal 151 de su sistema Megacable.